Eh, en la versión o en otro mapa, porque tenemos todo esto. Hoy vamos a la... hoy vamos a jugar a Spagol. No, eh, bueno... Eh, 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 con... eh, eh... Isolation, eh. Isolation. Sí, que este juego jugando con la Xenia. Alejandro y Villa tienen Halo 3. Sí, lo tienen. Eh, eh, y... y la... y la X2. No, eh, 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 no... no lo sabía. No, bueno, sí, en el día que me grabaste el vídeo, que la grabaste el vídeo... Sí, por favor. ...que no lo despegue, no lo despegue a YouTube, le dices que no salga a mi... que no salga a mi voz, ¿no? No, pero... Juan, a ver, Juan, a ver, un momento, Willy. Ay, ¿por qué? No, 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 no. A ver si no he puesto bien. ¿Pero me lo haría de un par? No, a ver, Juan, a ver. A ver, ¿está comprobado un momento? Un momento para ganar, eh. ¿Puntación? Un momento. Es que, no, no, no. Alma principal. ¿Quieres ir a el ensalto? Como arma principal. ¿No quieres...? Juan, 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 eh, rifle de ensalto. Monten, monten, monten. ¿Quieres ir a el ensalto como arma principal? ¿Vale? A ver, eh, pasa, pasa. Veintidós, límite. Bueno, sí, como debe ser, el número de ensalto es uno, límite de tiempo y límite, ¿no? Sí, sí, límite. Pues... Muy bien, pues, la próxima vez revisa, ¿vale? Antes de jugar. Es que no me he sentado cuando jugué el Minecraft, ¿no? No se asustió. Sí, sí, sí. No, 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 no. Un momento, mira. Eh... Hemos de... De... De cubeto, un machino y yo... Eh... Que en cual... Un momento, eh... Que se pueden... Montar los... No dispares, Carlos, un momento. No dispares, ¿vale? ¿Qué herramienta? ¿No dispares, Carlos? Sí. A ver... ¿Dónde sacarlo? Eh... No, vamos a disparar un momento, ¿vale? No voy a ir. Ah, vale, 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 bueno. No, pero no. ¿Qué creo que es que es? Ah... A ver, aquí ven, normalmente. Aquí, ¿ven? Ana, monta aquí. Ahí. ¿Ves? Venga, ahí ya, 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 ya. y no vale coger la nave esa, que si no es mentira y no vale coger la nave, que si no es mentira a ver, a ver, es que hay que sacarlo y no vale coger la nave, que si no es mentira y muchas gracias por tener ya los... bueno, no os entiendo, ya que yo, pero dos escritores no tengo una nave ya tengo 71 escritores, bueno, os quiero dar las gracias a ti y yo por la colaboración que tenéis es que Aguir es el ayudante eh, vale a ver y... 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 que... y... y... vale, 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 bueno, bueno, bueno습니다 Vale, tenemos una Sáfila 6, W07, bueno, es que cuando tienes tu, eh, un álbum de Halo, pues, tienes que poner un apodo de tres letras, un número, y el dedo W, de Winnie. ¿Por qué se los hay, por qué se hizo un punto? ¿Por qué se los llevo un punto ahí? Toma, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está bien, ¿no? También voy a resaltar los videos de Halo, para que sean. Hombre, normal y corriente. ¿Vale? 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 ¿Y hasta cuándo fue? ¿Hasta 25? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Está vaciado? Bueno, vale, vale, bueno, como estoy diciendo pues estamos aquí, no decimiendo yo, no decimiendo Carlos, bueno espero que os esté gustando el vídeo Bueno, si queréis que, a ver, pues, que ir a jugar Sporting o algo más, pues decirlo, eh, no hace nada, decirlo es que vamos, en turnos online, mejor, ¿vale? Y, vale, esto para mi no es una obligación ni para Carlos, es porque queríamos así, ¿vale? Entonces, si veis que es un poco burrito, jalo y lo botón online, mejor, pues decirlo, es que no hace nada ¿Qué jugamos? ¿Estas las cosas? ¡Gracias! ¡Ahh! No me lo tengo una vez más... ¡Hala, coño, nala! Es que yo... Oye, que tengo menos puntos ahora, ¿no? Solo digo 4 mientras de los 13 yo solo digo 4 de los 13 y acabo así de ir con tu, ¿no? ¿Qué dijo alguien más tarde? Perdón, se lo deen. ¿Qué? ¿Cómo que dices? ¿Pero qué dices? Si es que te estoy disparando. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! O hacer retos, no sé, a ver, hay que comerse una chucha o hacer así o algo así, por ejemplo, poner retos si queréis, o nos inventamos casi bien. A ver, cuando nos matamos, pues nos comemos algo a nosotros, así, répero, así. ¿Qué? A ver, ya estamos en la piel, ¿no? Sí. Pues después de hasta la mañana o hasta el miércoles. Ahora, pero, pero, papá, déjame decir con Carlos. ¡A ver, ya está! ¡A ver, ya está! ¡Gracias! 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 ¿Qué creen que me iba a matar él? ¡No entiendes! ¡Gracias! i Ah, mire, a mí me quedan quince. Ah, Dios. Veinticinco a diez. Bueno. Eh... Bueno, yo creo que ya no. Bueno. Eh... A ver, un momento. No, 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 no. Vale. Vale, no solo eso Y bueno Adiós